¿Cuánto tiempo te toma para reparar el aeropuerto? Tres semanas. Tres semanas. ¡No! ¿Ahora? Dos semanas. Dos semanas. ¡No! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Ahora! Diez días. Puede que menos. ¡Vete a trabajar! Cuando regresemos, quiero la pista terminada. Vámonos de este pinche lugar. ¡Sí! No, 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 no. ¡Ha! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. I'll show you where he is. Miguel, if you are lying... He's in there, Papa. I swear. Is he dead? He's cold. The snake bit him. He's an American soldier. Just leave him there. He saved my life. We must bury him. My son is right. We should give him a proper burial. Oh, 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 oh. Good morning. Lo que es que me entiendo? Espero que no me interrumpo nada. Pero por favor, me diga. ¿Por qué no estás trabajando? ¿Qué es esto? Un funeral. ¿Qué the hell? ¿Por qué no me diga? ¡Puesen! ¡Ja, ya! Entonces esto no te preocupes. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!